Hola hola, habla Octavio Plata y hace tiempo había realizado un mod sobre el sable láser de Star Wars y pues les había comentado que si el video llegaba a los 100 likes iba a realizar el mod del sable doble de Dark Mode y pues no llegó a los 100, llegó como a 96 likes me parecen suficientes, así que pues realicé el mod pero en esta ocasión no le puse sonidos porque me daba un poquito de flojera además de que estoy esperando la siguiente actualización a ver si no las van a modificar para ya ponerlos aquí podemos ver que tengo la Spear gratuita sobre esta monté el sable doble y en el mod también dejé la espada la espada gratuita también modificada con el sable normal ahorita yo no lo traigo puesto y les voy a enseñar como como instalarlo ya subí el archivo a Mega voy a dejar el link en la descripción del video así que lo voy a dar a descargar descargar normal pesa muy poquito este archivo se debe descargar rapidísimo ahí está lo voy a dar a descargar vamos a buscarlo en nuestra carpeta de descargas voy a copiarlo y ahora nos vamos a la carpeta del juego si no saben cómo hacerlo se van a a su Steam a la biblioteca clic secundario propiedades archivos locales ver archivos locales aquí está el el archivo original lo voy a borrar voy a pegar el archivo que descargué lo voy a quitar esto de aquí listo ahora solo voy a reiniciar el juego listo ya tenemos el sable doble bueno el sable normal ahora les enseño el sable doble ahí está pueden ver que son de diferente color bueno tiene el mismo color cada uno pero va a cambiar de color respecto al color que tenga la leyenda perdone mi tono de voz todavía sigo un poco enfermo y pues eso sería todo les repito que no tiene los sonidos probablemente se los ponga después si les gusta todo este contenido denle suscribirse para que reciban más notificaciones sobre ello y no olviden dejar su like así que nos vemos hasta la próxima y no no ¡Gracias!